Hoy conocerán a alguno de ellos, Siri Máscara. Señoras y señores, bienvenidos a la emoción. Esa es Triple Manía 25, la lucha de la década. Máscara contra máscara, como dijo la tortillera, no hay más allá, no hay dónde ir. Aquí va a caer una tapa. Mi querido Jesús Úñiga, bienvenido a esta emoción. Señoras y señores, Psycho Clan, alumno del Gran Apache, cuenta con 16 años de experiencia, siete luchas de apuesta, excampeón latinoamericano durante 300, 307 días, del 31 de agosto del 2015 hasta el 3 de junio del 2016, uno, 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 uno. Esta es la primera llamada, Arturo Rivera. Sí, perdón, compadre, la interrupción de estos grandes datos, pero es que ha iniciado Wagner con el dominio 3 Cloudline, que ahorra una patada, certera volando. Se crece al castigo, Psycho Clown que tiene mayor estatura, y por ende, podría esto llegar a ser una ventaja. Lo tiene con candado, el cuello lo vaca, lo vaca de manera espectacular. Empieza el desgaste en este pletórico escenario. Es que están defendiendo lo más preciado que tienen las máscaras. Ahí vemos cómo se levanta orgulloso Dr. Wagner Jr. Se pasea por el exadrilátero, y obviamente los gritos de desaprobación hacia Psycho, el hijo del brazo de plata, su padre que perdiera la máscara en 1988 junto al brazo de oro y al brazo enfrentando a los villanos, primero, cuarto y quinto. En contraparte, don Manuel González Rivera nos ve a conocer su rostro cuando perdió contra el enorme Roberto González Cruz al solitario. Hoy estos hombres se enfrentan. En caso de empate, los dos perderán la máscara. Los dos tienen que defenderlo con de nuevo, indiscutiblemente. Todo esto es historia, y la historia queda atrás porque ese es el presente de la lucha sobresaliente. Le recordamos a Wagner con el Mesías, y también la espectacularidad de Psycho enfrentándose al tejano que lo rapó, Jesús. Sí, en efecto. Ay, ay, ay. Señoras y señores, aquí están fuera ya totalmente de la zona del exadrilátero. La gente lo sigue, y mira, el hijo de Dr. Wagner también cuidándole la espalda. No se ha entrometido, pero ciertamente es una amenaza. Psycho está concentrado en su enemigo, Dr. Wagner Jr. Los dos han encabezado carteles en triple manías. Los dos pertenecen a dinastías luchísticas. Uno tiene siete luchas de apuesta, que es Psycho, y nueve luchas de apuesta, que es Wagner. Tienen invictos en ese sentido. Hoy uno de ellos perderá esa racha. Ahora, señoras y señores, es la lucha de la década. Efectivamente, la lucha de la década, y así se está viviendo. Ya fueron entre el público. Esta rivalidad va a ser casada. Aquí el que lleva la experiencia es Dr. Wagner. Él sabe manejar este tipo de luchas. Es un atrevido. Él lo quiere diezmar, lo quiere cansar. Sabe la juventud que tiene enfrente. Y así lo va a mover mi querido Arturo Rivera. Y lo está haciendo. Pero tal parece que todo ese castigo es motivación grande para Psycho. Bien, 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 bien. Y la clásica pose del legendario Dr. Wagner. Está tomándolo para el juego de cuerdas. Lo va a recibir. No lo puede conectar. Y en eso toma ventaja. Una patada en reversa perfectamente colocada por parte de Psycho Clown. El público metidísimo en este combate. Todas las miradas. Las diecinueve mil ochocientas personas que están en este recinto. Están observando lo que pasa en el exadrilátero. Ahí falla Psycho Clown. Dr. Wagner dominando hasta el momento el combate. Cierto, Psycho ha tenido algunos vistos de poder regresar al combate. Sin embargo, el señorío, la experiencia está en el hombre. En la medicina del ring, Dr. Wagner. No se engolosina, Dr. Wagner. Sabe a quién tiene enfrente. Y hay que ir llevando la lucha poco a poco. Tienen razones. Ese es un objetivo bien importante para Wagner. Que no intenta de que se lo lleven para gente. Lo tiene para dominarlo. Las rendiciones. Acábalo. Lo va a rendir. Pero tiene que ser a la voz. Muy bien, muy bien. Aguantando el castigo. Psycho con juventud y dolor. Y buscan la cuerda. Señoras y señores. No, no la alcanza. No la alcanza. Muy bien. Muy bien, Copete. Si la alcanza y se rompe el castigo o no. Totalmente. Lo cierto es que Wagner lo deja. Lo deja ahí. Perdón, Jesús. Estaba en la imaginaria. Tienes toda la razón. Bien narrado. Si la llega a tocar. Si la toca. Claro que la toca. Sí, bien. Bueno, pues qué momentos tan espectaculares. El que va arriba en esta lucha es Wagner. El público metido. Y van con Wagner ahí. Está sacando provecho Wagner. Aquí está la muestra para aquellos que decían que esta lucha no se iba a dar. Que aún cuando vieron firmado el contrato decían que no. Que no iba a ser posible. Lucha libre triple A. Escribe su propia historia. Reaccionando de esta forma. Ahí Psycho Clown. Tremenda patada sobre el galeno del mal. Allá aparece Psycho. Algunos abucheos de parte de los seguidores de Wagner. Falla el lazo al cuello. Después, una tremenda patada en las rodillas de Psycho Clown. Y el Dr. Wagner de nueva cuenta dominando hasta el momento el combate. Sí, reitero mi queridísimo Arturo Rivera. Por momento reacciona Psycho. Sin embargo, esa experiencia, ese colmillo largo y retorcido de Wagner. Que se enorgullece cuando empieza a gritar este recinto. Wagner, Wagner, Wagner. Le están haciendo su pelar hasta el momento sobre Psycho Clown. Ay, ay, ay. Yo creo que no debería engolosinarse tanto con los cánticos del público. Sino dedicarse a masacrar al rival. Final, ya después que le canten lo que quieran que le pida Doña Ida Cuevas una serenata. Fíjate que es cierto lo que está señalando. Porque yo decía que le estaba dando su tiempo. Hay que llevar siempre ese timing en la lucha libre. Dejarlo y yo descanso. Pero aquí tiene que ser... Que rompe la máscara. Exactamente, ya le está rompiendo la tapa. Esto lo aprovecha muy bien Wagner. Es su tiempo, ya está mordiendo. Mira nada más qué clase de mordida. Jesús Zúñiga, ve, nada más de frente de Psycho. Vemos parte del rostro de Psycho. Es muy joven aparentemente, como podemos adivinar. Wagner. Wagner pide una silla. Se la trae su propio hijo. Y aquí ahora la historia puede cambiar, Arturo. Pues caray, vámonos. Pues aunque no es la de lámina, el peso que tiene esta silla es tremendo. Quizá a mí tráiganme de las cheleras. Vamos a ver. Wagner tiene la ventaja. Tiene también amenazado al referee. Porque considera injusto. Ahí está. Vámonos. Patada, patada. Le está dando sabroso. La ventaja es de Wagner. En los golpes, en la anímica. Vemos a un muy fuerte destaque creyendo tanto en sí mismo Psycho. Pero a veces eso no alcanza. Y mucha sangre ya. Ahí observamos la sangre saliendo de la frente de Psycho Clown. Escurre por los brazos. Doctor Wagner dominando este momento. Lo sube a lo más alto de la montaña. Dominando el combate indiscutiblemente. ¿Qué va a hacer el galeno del mal? Ahí tiene a Doctor Wagner. El público está metidísimo en la lucha. Los gritos son incesantes y el castigo es peor para Psycho Clown. Sí, mira nada más. Y lo dicho, ¿eh? Sigue al frente. Wagner está sangrando. Está perdiendo mucho líquido vital. Psycho Clown. Mira la gama. Atención con eso. Está sufriendo. Y todo mundo así la viva. Quien va con Psycho en estos momentos está sufriendo. Porque Psycho está dejando la vida. Y lo está aprovechando Wagner. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de sangrar! Aparece la silla de lámina. Esa que se hace daño. ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! Wagner parece encaminado a ganar una máscara de leyenda. Sí, indiscutiblemente. El castigo para Psycho es demasiado grande. Ahí está trastabillando sobre piernas balbuceantes el hijo del Super Porky. Vaya tremendo castigo que ha recibido. El líquido vital escapando a chorros de su frente. Él está cegando incluso. Él no puede continuar en estos momentos. Y el grito al inísono es Wagner, Wagner, Wagner. Pero muchos también gritando a Psycho para darle fuerza y alimento a su alma. ¡Es increíble! ¡Hasta dónde están llegando estos dos valientes! ¡Qué clase de lucha! ¡La gente está enloquecida! ¡Vaya emoción que estamos viviendo indiscutiblemente! El público metidísimo en este combate. No me canso de señalarlo. Están entregando todo, dejando alma, corazón. Esperemos que la vida no. Pero si es preciso, la van a entregar. Levanta con ese bronchazo, Dr. Wagner. Se lo va a llevar aquí. Viene el toque de espaldas. ¡Una! ¡Viene la segunda comada! ¡Llega la tercera! ¡No llegó la tercera! Bueno, pues mira nada más cómo están disfrutando de esta batalla. Wagner con la boca mierda. No sufriendo, Andrés. Más que disfrutando, sufriéndola. Pero mira nada más. Ha tenido grandes oportunidades Wagner. Y Wagner no ha podido. Psycho, ¿cómo aguanta? Es un joven tozudo. Él debutó en el 2008 en Chilpancingo. Y desde ahí una carrera ascendente. Pero a la velocidad del rayo. Un joven, nada más. Con los tamaños que él, que él y su dinastía le han marcado, Jesús. Así es. Así comenzó esta historia. Asociado con dos grandes compañeros que luego traicionó. Ahora se enfrenta en la batalla de su vida. La lucha de la década. Fuera Wagner. El ataque es de Psycho. Pero el revire puede ser increíble de él, maestro. Con su experiencia. Ahora aquí está Wagner. En lo más alto, desesperadamente buscando la victoria. Psycho y también Wagner. Abrazados en lo más alto para presentarnos que... ¡Oh! Un corner suplex extraordinario. Backcracker para castigar a Wagner. Y creo definitivamente que si hay que ganar, es ahora. Lo siente el público. Lo siente Psycho. Canadian. 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 Psycho Canadian. ¡Oh! Me estalla. El conteo es uno, dos. ¡Dos! ¡Y tres! ¡Señoras y señores! Ha llegado el momento de pagar la apuesta. El ganador de la lucha de la década es Psycho Clown. El protocolo nos indica preguntarle a Dr. Wagner su nombre y su experiencia. ¡Oh! ¡Oh! Su hijo le coloca esta que es su playera emblemática, su cábala para esta noche tan importante en la lucha de su vida. ¡Oh! 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 Todo el mundo está esperando que se despoje de la máscara Dr. Wagner. Jr. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Antes que nada! ¡Arriba! Los Warner Maníacos Psycho A toda honra me ganaste esta noche Con mucha fuerza Con juventud Para mí Eres un gran reto El reto que esta noche Acaba de surgir Tú traes Un legado Y me lo acabas de demostrar Te vas a convertir En una leyenda Junto con tu familia Tus hijos Que están aquí presentes Pero familia Alvarado Felicidades Hoy tienen un triunfador Y se lo reitero Esta noche Psycho Se convierte En una leyenda Pero Psycho Recuerda Que tienes que perdurar Como mi padre Como tu abuelo Como tu padre Porque aquí también tengo a mi hijo presente Tengo a mis hijos A mis nietos Y por ello mismo Y por ello mismo Esta máscara He portado He defendido En grandes batallas Y esta noche fallé Una vez más El legado Van me falla Pero recuerda Que las leyendas Perduran Y esta noche Le has puesto Un ejemplo A mi hijo Y es por ello Que a él Le entrego Este preciado tesoro Para que a ti Te lo haga llegar Porque ahora en adelante Él Va a ser el responsable De mi venganza Y como todo honor De hombres Una vez mi padre mencionó Bien Bien, bien, bien Le dijo al solitario De hombre a hombre No me ganas Pero esta noche Continúa ese reto De hombre a hombre No me ganas Porque aquí está La leyenda Continúa Se la voy a entrar A él Como todo hombre Mi nombre es Juan Manuel González Barrón Originario de Torreón, Coahuila Tengo 52 años de edad Y 32 años de carrera Gracias, Saico Honor A quien honor merece Y esta noche Aquí en Triplemanía 25 En frente de todo este bonito público No tengo que reconocértelo Porque tú lo sabes Y toda esta gente lo sabe Que tú eres una gran leyenda De la lucha libre Eres un grande de la lucha libre Con o sin máscara Con o sin máscara Esta noche Yo te derroté Pero sabes qué Fue un honor para mí Fue un honor Dar las mejores luchas Los mejores encuentros En frente de una leyenda viviente De una estrella internacional Como lo es Dr. Wagner Y por último Yo pido Con todo respeto Con todo respeto Para Dr. Wagner Que se escuche Todo lo que le gritan a él ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Bakler! ¡Bakler! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Bakler! 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 CC por Antarctica Films Argentina